Baño de masas para los candidatos portugueses en el cierre de campaña en Lisboa. La pandemia quedó en un segundo plano para dar paso a los tradicionales desfiles de los partidos por el barrio de Chiado. Las rosas rojas acompañaron al primer ministro Antonio Costa en su desfile, arropado por algunos millares de simpatizantes, su mujer y varias figuras del partido, un paseo sin incidentes como el que empañó el desfile de las últimas legislativas. Entre margaritas naranjas transcurrió el desfile del PSD en el que se pudo ver al conservador Ruiz Río, acompañado por Carlos Moedas, el hombre que inició la senda de la esperanza para la derecha el pasado septiembre, al arrebatar la alcaldía de Lisboa a los socialistas. El último de la tarde en pasar por Chiado fue la formación ultraderechista Chega, que aspira a ser tercera fuerza electoral. Con una bandera de Portugal y sin mascarilla apareció el líder ultraderechista André Ventura, que recorrió el centro Lisboeta con algunos centenares de personas y entre algún grito de fascista por parte de varios transeúntes.